...de presenciar el espectáculo del tercer milenio del show del siglo XXI. Ahora tú formas parte ya de la más alta tecnología con el grupo. ¿Cuál tenastía? ¿Pedraza? Sean todos bienvenidos. Iniciamos labores. Hoy, iniciamos labores. Cozumbalo, la marca de las estrellas, presenta... ...el espectáculo del tercer milenio. ...la tecnología del siglo XXI. Bienvenidos a la magia de la tecnología musical. Sumérgete con nosotros y empárate de la vibra audiovisual. ¿Grupo cuál? Con la música exacta... ¡Expectácula! 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 Y alabando, quiero tu ayuda, Dios mío, ¿qué puedo yo hacer? ¡Grupo cuál! Ideas frescas en mente creativa. ¡Grupo cuál! ¡Ideas frescas en mente creativa! prepárate a disfrutar de un concepto de vanguardia sean todos y venidos iniciemos labores muy impresionante la verdad es que yo mentiría si no les dijera me encanta, me fascina, de la escalita, de la escalita la bella me fascina, me encanta, preciosa, de la escalita la bella y antes de iniciar, el grito para Fernandito Pedraza en el piano mi carnal, carnal, sobres, vámonos ven que sea sabor, ven que sea sabor, 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 sabor estamos iniciando labores con sabor la música de barrios de la donastía federal sacrolocal Zabal de Aragón, Distrito Federal ven que sea sabor, ven que sea las mujeres, no se acaban las mujeres, no se acaban La mujer eso se acaba, la mujer eso se acaba Y yo soy de esta noche Muchacho no te espera, si tu checa se te va Hay mujeres que son buenas, hay mujeres que tienen la autoridad Y si, la mujer eso se acaba, la mujer eso se acaba La mujer eso se acaba, la mujer eso se acaba Yo te leo y se me cuento y no cae en placer Solo nunca me quedé, porque hay mucha mujer, así es señor La mujer eso se acaba, la mujer eso se acaba La mujer eso se acaba, la mujer eso se acaba La mujer eso se acaba, la mujer eso se acaba Y esa noche está de cruz para tu fe Mi amigo tenía cinco, dos votos se quedó Con la suerte que ya tenía, sé que fueron más que tres de suerte La mujer eso se acaba, la mujer eso se acaba La mujer eso se acaba, la mujer eso se acaba Y con la vida siempre la salva Muchas veces hay que encontrar, solamente hay que buscar Nada más saber hablar, pero si un poquito hay que pasar Así hay que ser Así hay que ser Bienvenidos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sean todos Sean todos Bienvenidos Con el grupo De la dinastía Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con este impresionante de Superclass y unidos también de ese gran cartel un saludo a toda la gente de Superclass Jorge Domínguez Lilian y carnalito Gerardo Rodríguez entre las botitas entre las botitas vamos a ver el sabor vamos a decir un poco de dilación ¿Pedreza? ¿Cómo? ¿Cómo chica la madre dices que se llama? La moderna es donce la calma y decimos que hicimos sabor esa noche La moderna es donce la calma y con la rumba la moderna es donce la calma barrateando señor la moderna es donce la calma seguimos en la barrata seguimos en la barrata vamos a bailar contra las garritas la bella Santa Cruz Guadalupe San Bernardino contra ahí está para el toqueño pollos de la escala pollos de la escala bienvenidos soy Vicente la moderna es bendito sea Dios que no se da impresionante